Hola, estamos en vivo desde 25 de mayo en Córdoba, en Puerto General San Martín, detrás mío el concejal Jorge Ruh, la legumanista Irene Schmidt. ¿De qué se trata esta actividad, Jorge? Bueno, la verdad que por iniciativa del grupo de mujeres del Frente de Protección Humanista y Social tuvimos esta inquietud de pararnos aquí en esta esquina para estar charlando con las mujeres que pasan por acá. Sabemos que mañana no es un día que se puede festejar, mañana más que nada es un día para reflexionar, un día para empezar a charlar de muchos temas que no se charlan en la ciudad, de muchas cosas que pasan en la ciudad y no se cuentan. Creo que nos llevamos una información importantísima con el tema de las encuestas que le hemos hecho a todas las mujeres que se acercaron acá, a las que van pasando, porque refleja un poco cómo está la situación en Puerto San Martín y a raíz de eso poder empezar o seguir trabajando en el Consejo Municipal, porque ya lo venimos haciendo con Luciano Mandón, con el Frente de Protección Humanista y Social, el año pasado y los años anteriores presentando leyes y ordenanzas importantes. Luciano nos comentaba fuera de cámara ayer que estaba un poquito mal todavía de salud, no está participando en las actividades, pero así que bueno, le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Irene, estuviste haciendo encuestas y ¿qué te contaban las vecinas? Sí, las vecinas de cada distinto barrio cuentan la problemática de su barrio, donde hay mucha violencia ya sea hacia los niños, hacia los adultos, a todos, a los animales, a todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿De todo un poco te han comentado? Un poco, sí. Han comentado que acá no hay ningún lugar para que la sacara la mujer de la casa y ponerla a resguardo cuando hacen la denuncia, porque hacer una denuncia en la comisaría es fácil, pero después, ¿a dónde vas? Esa es la gran problemática. ¿A dónde vas con tus hijos si no tenés un lugar especial para ir y que te proteja? Ese es uno de los proyectos presentados varias veces y que lo han cajoneado. Sí, esa es una de las ordenanzas que venimos presentando año tras año, queremos que de una vez por todas y este jueves la vamos a tener armada para tratar en el Consejo, para que realmente, porque escuchamos el otro día en la sesión inaugural que el Intendente le quiere dar otra impronta al Día de la Mujer o al tema de las mujeres en la ciudad. Esta ordenanza es una ordenanza que crea, primero, la Secretaría de la Mujer, en una ciudad tan millonaria no nos va a hacer mal tener una Secretaría de la Mujer y la niñez para que se ocupe de toda la problemática. Y segundo, necesitamos una casa en donde esa mujer que tiene problemas, que tiene la necesidad de salir de su hogar con sus hijos, pueda ser atendida dignamente, pueda tener la contención con los profesionales que se necesitan en este caso. Entonces, bueno, eso lo vamos a estar tratando con Luciano, lo vamos a presentar con todo el grupo del Frente de Pertensa Humanista y Social el día jueves en la próxima sesión. Yo quisiera llamarle un pedido de atención a mi compañera docente, que es la señorita Grazano, que en este momento tiene el cargo de concejal, de que, por favor, apoye la creación de una casa para estos casos tan tristes de la gente golpeada. No estamos hablando de una casa para alojarse permanentemente, sino para una contención temporal mientras la situación se descomprime y donde puede ser contenido, correctamente asesorados y ayudados. Se le llama un lugar de tránsito, es un lugar de tránsito hasta que se vea la situación. Sabemos hoy en día que hay muchas mujeres que lamentablemente están pasando por esta situación de violencia, no tienen a dónde recurrirse, tienen que seguir quedando. Pero bueno, hicimos esto, Gabriel, que es un recursero que le pusimos como título, en donde le estamos entregando a todos los vecinos portenses, después lo vamos a publicar, los distintos lugares, en donde se puede el juzgado de familia, el Ministerio Público de la Acusación, la Unidad Regional 17, la Subsecretaría de la Mujer Niñado de Licencia y Discapacidad, que está en la Ciudad de San Lorenzo, con número de teléfono, que realmente muchas mujeres quedaron muy conformes, porque a veces ese tipo de información no está al alcance de todos y vino bien este recursero con datos útiles que estuvimos preparando. La verdad, algo muy práctico, estos datos útiles para tener pegado donde haga falta, esperando que jamás haga falta, pero hay distintos aspectos de ayuda familiar, de la niñez, discapacidad, y, por supuesto, el tema que están tratando hoy, principalmente, que es el de la violencia de género. Exacto. Y mucha gente, muchas mujeres que lo recibieron, dijeron, ah, qué bueno, son llamadas que podemos hacer anónimas, que podemos ver en el barrio, podemos llamar y podemos ayudar a otro. Lo recibieron muy bien. Gracias por la nota, felicitaciones por esta actividad solidaria. Mirá, ahí te vienen a saludar. No sé, mi amor. No, Gabriel, gracias a vos y, bueno, y decirle a las mujeres de Puerto San Martín que acá tiene un grupo político que está trabajando, que quiere seguir trabajando para la mujer y que, principalmente, queremos, junto con Irene y con todo el grupo de mujeres, seguir defendiendo sus derechos y ampliarlos, porque creo que cada vez la mujer se está incorporando más en toda la parte política, en lo social, en lo humano. Así que que cuente con el Frente de Portencia Humanista y Social y con estos dos concejales, quien le habla, Jorge Ruy y Luciano Mandó. Irene es mí como parte del equipo. Yo cuento conmigo de parte del equipo. Siempre apoyando todas las actividades del Frente de Portencia Humanista y Social y en el Consejo para que salgan este proyecto que hace bien a toda la Secretaría de Puerto General de San Martín. Muchas gracias. Para cerrar la nota, Jorge, mostrame cómo están trabajando. Han montado un gazebo acá con los banners. Hay varios militantes, veo. Sí, estamos con los militantes acá repartiendo. Tenemos también audio para pasar un poco la publicidad, lo que apuntamos acá desde el Frente de Portencia Humanista y Social. Y bueno, vamos a seguir estando un rato más. Si se quieren acercar, los esperamos. Y si no, contactarse a través de la página de Facebook, que está el Frente de Portencia Humanista y Social. Ahí va a estar también este recursero puesto para el que necesite bajarlo, imprimirlo, tenerlo en el teléfono. Tal cual. Ahí va a estar publicado y tanto en los Facebook de Jorge Ruy, Luciano Mandón, Irene Smith y de los demás compañeros del Frente de Portencia. Muchas gracias. Gracias por seguir nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!